¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Ya están disponibles para completar las aventuras cortas de musculito de pescado. Como en todas las aventuras cortas que venimos completando, son un total de 14 fases. Sin querer, mientras completaba la bazooka, completé la fase 1. Esa fase 1 pedía trepar 5 veces. Esta fase 2 indica consigue el efecto de un salpicón de subidón o de un barril de subidón. Y con este, 4 de 4. Perfecto. Fase 3 de 14 invita a musculito de pescado al equipo para el golpe. Continuar, 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 continuar. Bien. Fase 4 de 14 recorre cierta distancia con un ariete propulsor o bajo los efectos de subidón. Un total de 1000 metros. Bien. Se completaron los 1000 metros. Fase 5 ayuda a destruir cisternas de sorbete o barriles de sorbete. Ahora sí. 5 de 5. Fase 6 de 14 elimina oponentes en bahía burbujeante o en zonas de fortuna. Bueno. Y con este, 3 de 3. Perfecto. Fase 7 habla con diva de diamantes, montaraza amoroso y sombra encapuchada. No. Sombra renegada. Ok. Nos marca las 3 ubicaciones. Bueno. El último. Perfecto. 3 de 3. Destruye objetos con un ariete propulsor o un pico en ciudad mega, asentamiento o arbolado o cantera cinética. Ok. Se completó. No lo puedo creer. Estuve como media hora rompiendo cositas, picando y metacoso este. Qué cansinas las misiones estas de las aventuras cohort. Fase 9 pídele un préstamo a Nolan Chance. A ver Nolan, bro. Nada, me da un préstamo. Ayuda a derrotar Kruppiers. Voy a empezar otra partida, mira. 3 de 6. Sí cuentan estos de las torres. 5 de 6. Morite, queridos. 6 de 6. Pesca equipamiento de gimnasio para colegas. Bien. El último. ¿Qué es esto? Un gatito. Fase 12 coloca el equipamiento de gimnasio en el acuario de musculito de pescado. Muero, 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 muero. Llegué, 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 llegué. Listo. Se completó esta por lo menos. Fase 13 de 14 invita a los colegas coral al nuevo gimnasio de musculito de pescado. Bueno. 5 de 5. Recluto oficialmente a musculito de pescado. Vení para acá. Continuar, continuar. Perfecto. ¿Estamos? ¿Se completó todo? Sí, ¿no? Decime que sí. Sí, se completó todo. Chau. Pesa potente. Bueno, está bien. Gracias. Planeador potente a la delta. El pez más petao. Estilo rey del arrecife. Bueno. ¡Suscríbete a la